Exactamente con Néstor Buso para hablar un poco de lo que ha sido hoy la novedad de la jornada que tiene que ver con esta presentación de la ley ómnibus del presidente Javier Milley en el Congreso de la Nación. Néstor, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Realmente conmovidos, absortos, es increíble lo que propone el gobierno de Javier Milley en su proyecto de ley ómnibus, modificando prácticamente toda la legislación argentina. Prácticamente toda la legislación argentina. Y en su primera parte pidiendo, estableciendo a través del proyecto, una delegación de facultades legislativas al Poder Ejecutivo, es decir, al presidente de la Nación, por dos años, prorrogable por otros dos si el Poder Ejecutivo lo considere necesario. Es decir, se arroga la totalidad de las facultades del Estado. Pero además, en la ley, modifica sustancialmente toda la legislación, pero la legislación de base. Modifica el sistema tributario, modifica el sistema legislativo, elimina la movilidad jubilatoria, por ejemplo. Dice que las correcciones a los valores a los montos jubilatorios van a ser por decreto. No hay criterio siquiera. Elimina o modifica las formas de elección, modificando la ley electoral. Por ejemplo, los diputados elegirían de a uno por zona. Pero promueve un blanqueo que favorece a los más ricos, a los que tienen dinero fugado. Bueno, por supuesto, no alcancé a leer más de 350 páginas con 660 y pico de artículos. Pero lo más importante es esto. Se arroga o el proyecto de ley establecería, si es que es aprobado en el Congreso, Es el tema, ¿no? ¿Qué cabida puede llegar a tener esto en el Congreso, tanto en diputados como en Senados? Es insólito, pero no sé si puede tener aprobación o puede ser discutido. Hay cosas que son realmente absurdas. Digo, modifica prácticamente toda la legislación argentina, el régimen laboral. Y entre otros artículos pone, apruebase el DNU 70 del 23, o sea, el decreto del decretazo de necesidad y urgencia, que hoy fue rechazado en las calles, que tiene un montón de cuestionamientos, que todos los constitucionalistas, los especialistas, dicen que es inconstitucional. Digo, no se escucha una sola voz, desde la gente de izquierda, los tradicionales constitucionalistas, hasta la derecha como Zapsay, por ejemplo. Digo, todos dicen que es inconstitucional. Sin embargo, en el proyecto de ley que hoy envía al Congreso, aparece la aprobación del DNU, como si fuera de paso, un DNU que también hace desastres. No hay un solo beneficio para los sectores del trabajo, para los jubilados, jubiladas. Es beneficios y libertad para los grandes capitales, para los más ricos, para los poderosos. Modificando, reitero esto, sustancialmente la legislación argentina. Bueno, ya el decretazo fue un golpe fuerte. El dato es la movilización de hoy, importante, en Buenos Aires, en muchas ciudades del país, aquí también, en Viedma, mucha gente rechazando ese decreto. Pero un Milley y Patricia Bullrich y sus secuaces, que, bueno, parece que no reaccionan. Hablando de un plebiscito también en el caso de que sea rechazado en el Congreso. Exactamente, un plebiscito que nunca podría ser vinculante, según la Constitución argentina. Realmente es insólito, ¿no? Y hay que tener en cuenta que Milley obtuvo la presidencia de la Nación en forma legal y legítima. Ahí estamos viendo imágenes de la movilización de hoy en Plaza Lavalle, en Buenos Aires. Milley es presidente elegido democráticamente y ganó en un ballotage. Pero en la elección general de octubre, elegimos el Congreso de la Nación. Y allí, la libertad avanza, el partido de Milley, obtuvo solamente 37 diputados y 7 senadores. Es decir, no tienen representación política surgida de las urnas, surgida de las elecciones, que les permita modificar tan sustancialmente la legislación argentina. Pero además, que haya ganado tampoco es que tenga un cheque en blanco para hacer lo que quiere. Exactamente. Y este proyecto de ley es, como vos bien decís, Maricruz, un cheque en blanco. Porque establece una serie de modificaciones, derogaciones a leyes y tal. Ya con el DNU modificaba más de 50 leyes. Ahora, también se modifican infinidad de leyes todavía, la verdad que no sé cuántas, porque, bueno, barre con un montón de cosas. Que no es sacar privilegios a la casta, como dicen. No saca ningún beneficio, ninguna ventaja a sectores de privilegio. Por el contrario, favorece, y lo dice expresamente el proyecto, favorece las grandes inversiones extranjeras, por supuesto. Eso es lo que favorece. Favorece y promueve un blanqueo para quienes fugaron dinero, lo traigan pagando muy poco impuesto. Estableciendo un impuesto adelantado sobre bienes personales, reduciendo sustancialmente la alícuota, el porcentaje que hay que pagar. Y con prácticamente la derogación en dos años del impuesto a los bienes personales, que es el impuesto al patrimonio, lo que pagan los que tienen muchos bienes. Pero quizá lo más grave es que es un cheque en blanco que le daría facultades al presidente de la Nación para modificar la ley en cuestiones sustanciales y en cualquier tema. ¿Cómo sigue ahora, Néstor, este proceso respecto de la presentación? ¿No? Ya se hizo la presentación que estaba prevista para estos días. Anoche, Miley dijo que el Congreso le está demorando la aprobación del DNU. Pero fíjense que el Poder Ejecutivo ni siquiera envió el decretazo, el DNU 70, al Congreso de la Nación. Tiene 10 días para hacerlo. Entra en vigencia recién el viernes. Y a partir de ahí tiene 10 días para enviarlo al Congreso. Todavía no lo envió al Congreso y no incluyó su tratamiento en la convocatoria a sesiones extraordinarias. Hay que recordar que en el periodo de sesiones extraordinarias, es decir, entre el 10 de diciembre y el 1 de marzo, el Poder Ejecutivo puede convocar sesiones extraordinarias. Pero en ese caso, es el Poder Ejecutivo el que establece los temas que se pueden analizar, debatir y eventualmente aprobar. No cualquier tema puede ser tratado en ese periodo. El Poder Ejecutivo convocó a sesiones extraordinarias para el Congreso desde el día de ayer hasta el 31 de enero. Pero no incluyó, entre los temas a tratar, el decreto sin necesidad y sin urgencia, el decreto 70 de este año. Ahora manda esta ley ómnibus, que yo creo, no sé si es una provocación, si es mandar muchas cosas para conseguir una parte. A ver, ¿qué pueden rescatar? Sí, porque realmente avasalla tanto el sentido común, la historia argentina, que no creo que pueda ser aprobada por sectores democráticos, o con tradición democrática, que hablan de la república, de la democracia, de la representatividad. Sí, y con el trabajo de muchos años, porque pensaba que, bueno, se pueden analizar algunas cuestiones, pero que tienen que ver con leyes que han sido discutidas, debatidas, llevado a consenso, a análisis por diversos sectores. Claro, pero modifica, por ejemplo, las asignaciones a los sectores de la cultura, elimina el Fondo Nacional de las Artes, por decirte alguna, elimina el Fondo Nacional de las Artes, modifica sustancialmente el Instituto del Cine, el Instituto de la Música, pero también reduce o simplifica a un simple trámite administrativo los divorcios. Digo, cubre una inmensidad de temas, solamente unos pocos se puede decir que, bueno, eliminan regulaciones que complican la vida de la gente. Es cierto que hay algunos registros, regulaciones que traen alguna complicación en el trámite, pero esto va mucho más allá de simplificar trámites o de facilitar la vida de las personas. Al contrario, esto es una eliminación del Estado. Por ejemplo, la privatización de todas las empresas públicas. Hay un extenso listado, entre los cuales está, bueno, Aerolíneas Argentinas, el Banco Nación, el Correo, no sé si Macri pretenderá comprar de vuelta el Correo, todavía tiene que pagar lo que debe en la privatización anterior. Digo, pero todas las empresas del Estado. Modifica los entes de regulación del gas y de la energía. O sea, hay una infinidad de temas que realmente son sorprendentes. Pero respondiendo a qué va a pasar, el DNU, para ser rechazado, tiene que ser rechazado por las dos cámaras. Tanto en diputados como en senadores. Si una de las cámaras lo prueba, queda vigente como ley. De hecho, a partir del viernes es ley. Tiene fuerza de ley. Esto supone, por ejemplo, liberar las importaciones y las exportaciones. No van a ser necesarios permisos del Estado o ningún tipo de regulación para exportar e importar. Esto supone la destrucción de las pequeñas y medianas empresas. Disuelve organismos del Estado. Esto implica gente sin trabajo. Ya salió el decreto publicado en el boletín oficial por el cual se caen todos los contratos firmados en el último año. O sea, que los que tienen vencimiento el 31 de diciembre no se renuevan. Esto significa 7.000 personas, 7.000 familias que quedan sin trabajo. Mientras tanto, los precios aumentan. No hay ninguna medida que intente evitar el aumento de precios. Dicen que con la macroeconomía y con el Banco Central, pero medidas concretas no hay ninguna. Realmente, disculpen el desorden de algo que salió hace tres horas y que merece un análisis más sistemático que vamos a empezar a hacer. Pero ya hay una declaración de gobernadores y legisladores, tanto diputados como senadores del peronismo o de Unión por la Patria, que han manifestado su rechazo al decreto de necesidad y urgencia, que hoy fue rechazado y en estos días ha sido rechazado por la gran mayoría de la sociedad. Aunque la señora Patricia Bullrich dice que 95%, no sé de dónde saca ese número, lo aprueba. Sí, insisten con que en la calle se aprueba, que la gente lo aprueba, que el Congreso no tiene que estar en contra de lo que la gente aprueba. Lo que vemos no es eso. Lo que vemos es, lo que se ve en la calle es un rechazo. Lo que se ve en la calle es un rechazo y así han sido manifestaciones en todo el país. Así que, bueno, junto con esto y en este proyecto de ley, se modifica la legislación penal, agravando penas de cárcel efectiva para quienes hagan una protesta. No solamente que participen de alguna protesta, sino quienes puedan ser los organizadores de protestas tienen cárcel efectiva, atenta contra el derecho constitucional, a peticionar ante las autoridades, a reclamar, a participar en la vida democrática del país. Bueno, y junto con esto, la aplicación de este supuesto protocolo represivo que hoy pusieron una vez más como espectáculo y como show, porque la movilización multitudinaria en Buenos Aires fue absolutamente pacífica, pero después sacaron a la policía a hostigar, a provocar y a detener personas, hay varias personas detenidas en este momento, a golpear en forma absolutamente innecesaria. Y fue la policía la que cortó las calles de la ciudad y no los que participaron de la movilización, en número importante, oficialmente incluso hablan de 50.000. Digo, el gobierno reconoce 50.000 manifestantes, no sé si serán eso o más, pero vemos una plaza muy llena de gente, realmente una multitud. Vamos a ver cómo sigue todo esto, si esto es simplemente una provocación, si tiene alguna chance de avanzar, pero mientras tanto los precios aumentan, la represión aumenta, los salarios que pierden, los salarios, las jubilaciones, que pierden valor frente al aumento de precios, de tarifas, aumentos que van a continuar, porque están anunciando inflación del 20 y del 30% para estos meses de enero y febrero. Sin embargo, no hay ninguna medida, ningún anuncio en relación a salarios o jubilaciones. El panorama es realmente preocupante, triste, pero bueno, la buena noticia es que somos parte de un pueblo que resiste y eso se está viendo. Vamos a ver cómo sigue esto. Muy bien, Néstor, muchas gracias por estos minutos y seguramente vamos a retomar esto conforme avanzan avanzando estos trámites legislativos. Sí, en forma más ordenada el análisis de todas estas propuestas de ley. Vamos a compartir un nuevo corte en este encuentro informativo y en un ratito volvemos con más. Jueves 19.30 Cuerpas Creando Producción